Y vuelvo una vez más, desde España, el solitario Cañarín, para el Ecuador. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y suena así. Hasta cuando Juan grita vas a seguir llorando, hasta cuando Juan grita vas a seguir llorando. Por ese mal cariño, que mal te está pagando. Por ese mal cariño, que mal te está pagando. Vamos allá, todo el Cañar. Por los hermanos chimborazo. ¡Claro que sí! Vamos a bailar en todas sus fiestas. ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!